Esta semana sube la violencia en México. En Mexicali, Baja California, fue encontrado el cuerpo de Paola Bañuelos, una estudiante de 23 años que fue asesinada después de abordar un virus. En Puebla, Ricardo Meneses, de 28 años, fue secuestrado después de perseguir a un automóvil que chocó contra su camioneta. Su torso fue encontrado en una carretera un par de días después. Estos son solo dos casos recientes de violencia en nuestro país. Pero también son dos ejemplos de revictimización. Mira, definitivamente creo que nos alerta como padres de familia estar pendientes, como amigos también y como comunidad, de que las jovencitas no viajen solas por cualquier motivo, cualquiera que haya sido la salida. Paola fue víctima de feminicidio porque viajó sola. Ricardo fue imprudente por perseguir a ese auto. De esto hablamos con México unido contra la delincuencia. Es lamentable que estos dos casos, el de Paola y el de Ricardo, se hayan convertido en una discusión sobre si lo hicieron bien o lo hicieron mal las propias víctimas. Lo importante de este tema y lo que creo que nosotros como sociedad deberíamos de estar muy preocupados es que estamos ante un importante tema de desorden social. Es importantísimo, importante que podamos percibir que esto es una verdadera problemática de violencia sobre los derechos de las personas, que son dos personas de las muchas que querrán la vida en este país. Vamos a regresar un poco a la noticia de Paola Bañuelos y Ricardo Menestes. La primera noticia, el primer caso, ocurrió en Mexicali, Baja California. Nosotras en Serendipia tenemos dos videos en donde hablamos sobre esto. Les contamos cómo fue el caso, cómo fue que desapareció Paola y después cómo la encontraron. Después, Ricardo desapareció también primero en la ciudad de Puebla y después parte de su cuerpo fue encontrado el viernes pasado. En ambos casos, lo que hemos notado en los videos que publicamos es que muchas personas lo que están pensando, su reflexión sobre estos asesinatos es que, bueno, para empezar, Paola, como dijo la fiscal, pues, ¿para qué se va sola? ¿Para qué toma un Didi ella sola en la madrugada? Eso no debe ser porque es mujer y porque se tiene que cuidar. Entonces, pues, prácticamente fue víctima de feminicidio porque hizo eso, ¿no? Porque no se cuidó, porque su familia tampoco la cuidó, porque cómo es posible que aborde un vehículo ella sola. Y después, Ricardo, pues, también. ¿Para qué sale de su casa? ¿Para qué persigue a estas personas? Bueno, la narrativa, entonces, en los dos casos es que, pues, fue la culpa de ellos, que hicieron cosas imprudentes, que hicieron algo que no debían y por eso fueron asesinados. Esto se llama revictimización y viene tanto de las autoridades como la fiscal de Baja California como de la sociedad en general en ambos casos, personas que opinan sobre el caso diciendo, ay, bueno, es que ¿para qué hace eso? ¿No? Ay, bueno, es que ¿para qué se expone? Es que miren cómo está de violento y peligroso el país. Bueno, esto definitivamente no debería ser así, pero ¿para qué se los explico yo? Vamos a dejar que Alejandra Gasca, de México Unido contra la Delincuencia, nos explique qué pasa en estos casos y cómo es que ocurre esta revictimización y cuáles son sus consecuencias. Vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos con ella. No hay manera de justificar que alguna persona abuse, violente, torture y mucho menos asesine a otra por algún tipo de circunstancia. Si consideramos que son creencias irracionales las que culpabilizan a las víctimas, por ejemplo, como lo que nos comentaban acerca de las declaraciones de la fiscal Andrade, que consideramos que son desafortunadas. Y es que a veces a las autoridades se les olvida, y es algo que debe de tener muy claro, que no solo tienen la obligación con lo que se hace al momento de investigar en el caso de las fiscalías, sino también con lo que expresan, con lo que comunican y con lo que comparten. Estamos hablando de un tema sumamente importante, que es el derecho de acceso a la justicia para las víctimas. Y este derecho, pues, obliga al Estado a garantizar el debido proceso penal a todas las personas. Las víctimas en este país y en algunos otros países, en muchos otros países, no únicamente sufren, por ejemplo, las vejaciones o, como en este caso, el asesinato cometido por el homicida, sino que también las familias de las víctimas, además, después de haber perdido ya una familia, también tienen que sufrir por los juicios, los estereotipos de la sociedad que los odia. Entonces, nosotros consideramos que sí este hecho es consecuencia también de que no hay un real cambio o hay un avance, de alguna manera, en el estereotipo que nosotros tenemos o que como sociedad tenemos, pero que sí necesitamos, de alguna manera, de construir, ¿no? Y les vuelvo a repetir, no es el que hayan asesinado a alguien porque se encontró con el agresor. No fue porque iba sola o porque salió o porque ella se puso en peligro, ¿no? Es importante que nosotros también tengamos en cuenta que, lamentablemente, aunque, por ejemplo, los fenicios deberían de percibirse como una problemática social que violenta los derechos de las mujeres, lamentablemente en México hay creencias que afectan claramente la valoración que las personas pueden llegar a tener sobre este tema, ¿no? Ahí está lo que opinan en esta organización México Unido contra la Delincuencia sobre esta revictimización. Y, miren, yo entiendo de dónde vienen estos comentarios, o sea, yo entiendo que vienen de un lugar de hay que cuidarnos, ¿no?, a nosotros mismos, no hay que ponernos en riesgo. Están viendo, como dice acá Hugo en el chat, que en México la violencia se está desbordando. Entonces, pues sí, es muy violento el contexto en el que estamos viviendo, pero eso no quiere decir que vamos a culpar a las personas porque las asesinan, ¿no? Y entonces íbamos a salir como servidores públicos, como la fiscal de Baja California, a decir, ay, jovencitas, jovencitas, no viajen solas, ¿eh? No viajen solas cuando, oigan, es el derecho de las jovencitas y de todas las personas que quieran viajar solas hacerlo. ¿Por qué no mejor, como autoridades, en esa parte se ponen a pensar, bueno, ¿cómo podemos garantizar que las jovencitas puedan viajar solas, no? ¿Cómo podemos ayudar a todas las personas a salir a la calle sin miedo? ¿Por qué no mejor nos ocupamos de eso en lugar de revictimizar a las personas que son asesinadas y, por lo tanto, a sus familias? Entonces, imagínense ser familiar de una de estas dos personas, de Paola o de Ricardo, y estar escuchando, ay, es que ¿para qué hizo? No sé qué, ay, es que ¿para qué se expuso? No es culpa nunca de la víctima lo que le pasa, jamás. Ni en el caso de un feminicidio, ni en el caso de un asesinato de un hombre como fue el de Ricardo. Entonces, ojalá que como sociedad lleguemos al momento en el que, para empezar, no escuchemos ninguna noticia como esta, como estas, pero si las escuchamos, que nuestros comentarios no sean, ay, pues sí, claro, fue su culpa. Fue su culpa, ¿para qué hace eso? Y a mí nunca me va a pasar porque yo no me voy a poner en esa situación, porque así no es. Y espero que lleguemos a entenderlo y a llegar a este punto como sociedad en el que mejor podamos combatir el clima de violencia en el que vivimos y no seguir culpando a las víctimas de su propia muerte o de lo que les pase. Si es que no son asesinadas, si son víctimas de otro delito, dejar de culpar a las personas por eso. Pero bueno, esta es la actualización sobre esos dos casos. Les digo, tenemos videos más extensos en el canal en donde les compartimos todo lo que pasó, cuáles son los avances en las investigaciones hasta el momento en el que publicamos esos videos. Así que si les interesan los temas, pues los pueden ver completos. Son muy recientes, así que los van a encontrar rápido.